Esto que ven es la imagen del Carnaval de las Personas Mayores 2024, obra de un mayor, Antonio Hurtado, de la Asociación de Mayores de Girón Las Delicias. Él no sabía que era el ganador. Fue el día 18 de diciembre en esa gala que vienen ustedes el pasado programa, donde se llevó a cabo el descubrimiento del cartel que va a representar a estas fiestas durante todo este año. Arrancaba la programación prevista la pasada semana y vamos a ir recorriendo todos los distritos. Hoy estamos en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Ciudad Jardín. Los mayores se disfrazan, participan en diferentes categorías y de aquí salen elegidos a quienes representarán en la gala final del Teatro Cervantes el día 3 a este distrito, a Ciudad Jardín. Modalidad individual y grupal. Una fiesta en la que no solo hay disfraces, hay música, hay buen ambiente y hay mucha diversión. Nos acompañan en generación adultos mayores. ¿Se van a quedar con la boca abierta? Vamos a comenzar con el participante número 10. Luego regresamos, por lo menos. Pero regresamos con el número 3. Antonio Ramos Fuentes, su hijo se le da el monstruo. Vamos animando el soterío, por favor, a participantes que deben cumplir su hijo, su licidad y detenerse en el sonante del tipo. Antonio Ramos Fuentes, su hijo se le da el monstruo. Y vamos ahora sí, con el número 1, adelante, Francisco Lovillo, el monstruo. Una obra para Miss Japón, Remedios Poincales. La obra para Miss Japón, Remedios Poincales. Una obra para Miss Japón, Remedios Poincales. Una obra para Miss Japón, Remedios Poincales. En Piratatatía hay una rogera que se llama Rosa Ramos y que se presenta con el número 3. Así que aquí tenemos de nuevo a la rockera Rosa Campos. No te quieres enterar, no te quieres esperar. Te quiero esperar, te quiero veras. Te quiero veras, te quiero veras, te quiero veras. Un poquito de tope, no te lo haré. Te quiero veras, te quiero veras. Porque tú no estás escaseo y caminas. Te quiero veras, te quiero veras, te quiero veras. Una rockera, Yeye, con los de perro. Les hagas una rosa, una rosa, una rosa, una rosa, una rosa, una rosa, una rosa. Y presentamos a Yanny Torrado, nuestra hada madrina número 4. Seguimos tocando palmas. Número 6, japonesa, gran abstención al verde. La abuela de papel guía se llama Flora Barca. Se presentamos con el número 7. En la llave, la de papel guía se llama Flora Barca. Ese un gato. Un grano, la del truco. Cada propuesta tiene un nombre. Cada tipo, cada que es grande. Conocemos el plato de Francesca Ortiz. Uno de ocho. ¡Gracias! 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 Grandi, Grandi, la tomadora de Nayona, el número 18. Hacemos un infarto que acaba el himno. Y vamos con la recta final de las propuestas en este distrito. De la que se ha librado el presidente de la institución, alguna que parezca ha sido bien producurado, pero ahora está, ahora hay que disfrutar. Pues el Dios Sol se presenta con el número 19, José Luis Duarte. ¡Suelta! Hay Dios y hay Diosa, en este caso la Diosa de la Luz, Paki Muñoz, número 20. ¡Gracias! 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 ¡Nos 열�an! ¡Besak! ¡Gracias! A ver, esa palma. 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 Es decir, en carnaval todo vale, hasta fusiones. A ver, esa palma. Muy buenas tardes. Pues nada, aquí estamos con el Carnaval del Mayor en el Centro de Servicios Sociales. La verdad que tienen una palma. Es por la edad, es por la edad. En el Carnaval de enero tenemos el Carnaval de Ciudad Jardín, en el Carnaval del Parque de la Alegría. A ver, esa palma. A ver, esa palma. Vamos a charlar, vamos a charlar. Vamos a charlar con el presidente de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, todos los años colabora con el área de Derechos Sociales. Yo quiero a Carlos Torres también darle las gracias por estar, por fomentar y a todo el jurado, que también lo tenemos aquí hoy presente, que participen y que participen de su conocimiento, de su sabiencia, pues bueno, para pasar con los mayores de Ciudad Jardín un momento entrañable. Pues dejamos a Belino que ha parado la música, a ver con qué nos sorprende. Vamos a grabarle en acción. Gracias. Belino que ha parado la música. Belino que ha parado la música. Belino. Belino que ha parado la música. Belino que ha parado la música. Si te pasas. ¡Vamos! Belino. ¡Gracias! 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 No, no, no me ha dado tiempo a ensayar porque he estado con las fanbombas también. Es que te digo que lo tengo todo. Amigos y compañeros artistas, este hombre es el que se ha llevado todos los contratos del año porque no tiene descanso. Y tu mujer que te acompaña a todo. Viene, viene conmigo siempre. ¿Tú la ves? Siempre, sí. Bueno, Antonio, que tenemos que tener más disfraces porque son muchas fiestas, llevamos tres. Tienes una diferente para cada día, ¿seguro? Seguro, seguro. Aunque habrá días que va a venir mi hijo porque yo tenía un compromiso y no puedo, vendrá Adrián y tocará el saso y hará él. Va a no perdérselo, va a no perdérselo. Hoy en Ciudad Jardín, animando y poniendo el tema musical Antonio Jiménez. Gracias compañero, nos vemos mañana en otra fiesta. Gracias a ti, a ustedes y a PTV. Hasta mañana. Venga a bailar, cairemos juntos, que llegó el cangabá. Mi niña Málaga se pone en disfraz. Y por sus calles vagabosa y airosa, cuán linda mujer. Málaga es la diosa y reina de la felicidad. La guapa y reina, muchacita del mar, que canta bailar y que canta con su carnaval. Con su carnaval. Ya no llegó su lugar, ya va a tenerla, con su boya, a la gente, con su mar. La guapa y reina, muchacita del mar. Una vuelta. Arriba la mano, la mano arriba. Venga ella, vamos. Mi niña Málaga se pone en disfraz. Y por su caballar, aquí es hasta con su carnaval. Málaga, medio, con su carnaval. En cualquier gira hay una amado. Ya no se pone en el labio, no se pone en el pollo. Que es venida, mamá, no se pone en el labio, no se pone en el pollo. Medio vuelta, medio vuelta. Y las manos arriba, arriba la mano. Tocando palmas, palmas. Como venimos diciendo en todas las fiestas, y no nos vamos a cansar de decirlo nunca, el Área de Derechos Sociales, el Ayuntamiento de Málaga, es quien promueve estas fiestas que lo único que consiguen es hacernos disfrutar a todos. Aquí no hay distinción a la hora del disfrute. Almudena Ramos es la asesora del Área. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de estar con vosotros y vosotras. Que disfrutamos todo, que lo hacéis con el objetivo de que los mayores tengan otra fiesta más, otro motivo más para salir de casa, pero es que al final nos contagian alegría, vitalidad, optimismo. La verdad que es una sensación, yo lo estaba comentando antes con compañeros, cuando llegas aquí y ves a esos mayores que se disfrazan, les da igual, están encantados y aparte disfrutan como verdaderos niños. Y la verdad que las caras de felicidad merecen la pena y compensan. Aunque sean muy pronto, han sido muy seguidas de las navidades, lo sabemos, pero da igual, es lo mismo, no ha importado nada. Bueno, el calendario religioso es el que manda, la cuaresma se adelanta y nosotros tenemos que adelantarnos porque no es compatible, eso sí es verdad. Esta fiesta pagana con la religiosa. Sí, sí, hay que cumplir bien las festas y ahora toca todo eso. Se ha adelantado mucho, la Semana Santa la tenemos pronto y entonces tenemos que adelantar los carnavales. Pero vaya, queda igual, que las personas mayores, tú los llamas y están a la primera aquí. Todavía hay que valorar mucho más que, como no han tenido tiempo para preparar sus propuestas, sus coreografías, pues están un poco nerviosos y al final responden. Todos responden porque ellos están acostumbrados. Ellos hay que tener en cuenta que durante todo el año realizan talleres, siempre tienen sus clases de baile. Ellos tienen baile ya, lo llevan en la sangre, lo llevan viviendo todo el año. Entonces ellos, ha sido una continuidad, yo sé que ha sido un poquito seguido de tiempo, pero les da igual, ellos responden rápido, no tienen ningún problema. Almudena, estas fiestas que se desarrollan en cada distrito, lo que pretenden también es tener representantes de cada uno de estos distritos luego en la gala final. Una gala final que se queda gente sin ver porque es que no hay posibilidad. El Teatro Cervantes tiene un aforo ilimitado y es tanta la demanda. El Teatro Cervantes es una… Bueno, sí es verdad que nosotros, el Ayuntamiento de Málaga, está intentando buscar un espacio mayor porque es cierto que muchos eventos de la ciudad se quedan cortos. Las capacidades, la capacidad que tenemos son 820 y tantas plazas y muchas veces no conseguimos llegar, nos faltan entradas, pero hay que hacerlo así y no tenemos más remedio. Pero bueno, yo creo que en un futuro dispondremos de algún espacio que sea mucho mayor. Como esto siga así y sigan participando y nosotros vamos creciendo y queremos ser ellos, cuando nos vemos así, yo quiero estar como ellos, quiero ser como ellos, al final pues tendréis que hacer algo para poder acoger a tanta gente. Lo haremos, lo tenemos en cuenta y yo creo que ya es uno de los proyectos que el alcalde sigue, tiene en mente y yo creo que ese auditorio, ese espacio donde podamos disfrutarlo todos y todas, aparte no solamente los mayores, porque la ciudadanía de Málaga necesita ese espacio grande donde tener vida, donde hacer eventos culturales, donde tener música, bueno, muchísimas cosas que lo disfrutaremos pronto, esperemos que no tardemos mucho. Esta es la tercera de las fiestas, son 11 distritos, tenemos el día 3 la gala final, pero ya tenemos fecha para otro evento y esto es un no parar. Hoy hemos hecho el adelanto de una noticia que ellos esperaban con ansias, porque es otro evento que les gusta. Otro de los eventos importantes que ellos también disfrutan mucho, la participación es una maravilla, aparte de disfrutarlo, que se sienten jóvenes en la pasarela del mayor. Entonces ya como siempre tiene su fecha, yo creo que hemos anunciado que el 26 de febrero tendremos ya también ese casting, que están todos nerviosos y nerviosas por participar. Sumando fechas a ese calendario festivo y el intentar que ellos no paren, no se aburran, no se estanquen y tengan algo que hacer y algo por lo que luchar y vivir. A pesar, pues bueno, fijándose en su familia, lógicamente, que mejor que punto de mira, pero tener por ellos propios, por sus propios medios, cosas que les ilusionen. Pues enhorabuena por el trabajo que realizáis. Un gran equipo, que a veces se ve la cabeza visible nada más, pero es un gran equipo. Yo quiero agradecerles sobre todo a vosotros también que participáis y al equipazo que tenemos detrás en Derechos Sociales, que todos los años, con ProSalud, que hacen una... Bueno, además tú lo has comentado hace un momento. Estas fiestas se trasladan casi diariamente. Esta semana tenemos tres y mañana vamos a bailar, desmontan todo lo que hay aquí y montan mañana allí. O sea, el esfuerzo es brutal y es que el resultado es magnífico y maravilloso. O sea, que enhorabuena a todos. Hay un equipo grande, un equipo humano maravilloso. Gracias, Almudela. Gracias a ti y a vosotros. Y por su calle va garbosa y ayosa, ¡cuál linda mujer! Málaga es la diosa y reina de la felicidad, la guapa y bella muchachita del mar, que canta, baila, ría y salta con un carnaval. ¡Por su carnaval! Ya nadie se acuerda de Diego el bollero que vendía bollo y era panaero y que con su muda la liaba de verdad con su buen de malagueño y aquel ensueño de carnaval. El carnaval vuelve con sus tradiciones que ya estaba mal adaptado. Jardines demuestra la vida por donde se ven pasar a la muda y comparsa cantando contra de carnaval. Que viva nuestra costumbre, la laga bella niña del mar. Venga a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña bálaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y ayosa, ¡cuál linda mujer! ¡Málaga es la diosa y la diosa y la diosa! Carnaval de las personas mayores 2024, acta del jurado de la fiesta del distrito de Ciudad Jardín. A fecha 16 de enero de 2024, reunidos los miembros del jurado para la gala del carnaval de las personas mayores organizada por el Área de Derechos Sociales y con la colaboración de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga, siendo los integrantes del jurado los siguientes componentes si hay que decir lo que sabéis que se dice en carnaval cuando se presenta a alguien o a alguna agrupación. ¡El morta! Es que me ha puesto a Rafael y digo, ¿este quién es? ¿Este no ha venido? ¿Este no lo he presentado yo antes? ¿Y Clotis Zambrana? ¡Sí! Una vez analizadas las actuaciones de los participantes en las diferentes categorías individual, parejas y grupal, los participantes en las categorías de individual, parejas y grupal, acuerdan conceder los siguientes premios. Comenzamos con el tercer premio individual, ya tenemos ahí a Jessy con su diploma. Entrega el representante del distrito de Ciudad Jardín en la mesa permanente, Juan Francisco Manzanares, para... Lo ha dado todo, todo, todo. No ha quedado nada sin dar. ¡Rosa Campos, nuestra rockera! Rosa, quédate por aquí, no te vayas. Seguimos con el segundo premio individual que entrega Rosa del Mar para... Me da mucha alegría poder decir el nombre de un caballero. ¡Dios Sol, José Luis Duarte! Y nos quedan los primeros premios de ambas categorías. Atención, que estas personas, tanto el tipo individual como el grupal, representan a Ciudad Jardín el día 3 de febrero en el Teatro Cervantes. Comenzamos con el, en este caso de los ganadores absolutos, premio grupal que entrega la asesora del Área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, Almudena Ramos. El grupal, primero. Y es para... ¿Habrá o no habrá grupo que represente en Ciudad Jardín? O sea, en el Cervantes de Ciudad Jardín. ¡Habrá, habrá! ¡Pero porque se lo merecen los del Tupé! ¡Habrá, habrá! Sorry, I'm a lady, sorry, I'm a lady, Have you gone alive, gone alive, Only to cry. No, I will, I am a sinner. No, excuse, no, I will die. Intentions for the game. Y algunos se han quitado el Tupé, ¿eh? Es lo que tiene. Llevan ya muchos años sin pelo, que ahora se pone en pelo y le pica, y se tiene que quitar el pelo. Pues vamos ahora con el primer premio individual, no os vayáis, no os vayáis. A ver, que por haber conseguido el primer premio de esta fiesta, no quiere decir que no vaya ahí el día 28 de enero a probar suerte en el Parque de la Alegría, la previa. No tiene nada que ver. Vamos con el primer premio individual representando al distrito de Ciudad Jardín. La jefa de distrito, Julia Guzmán, va a hacer entrega de este premio. No, en ese sobre no va dinero, ¿eh? Lo digo yo. En este sobre van las invitaciones que se lleva el primer premio, que son independientes de las que tiene por simplemente participar. Pues primer premio individual que representará el día 3 de febrero en el Teatro Cervantes a este distrito es para Flora, Flora Vargas, la abuela de Caperucita. ¡Feliz! 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 Pues Flora va a representar a Ciudad Jardín el día 3. Al igual que los del trufeo. Dar la enhorabuena a todos y a todas las participantes. Y gracias, porque realmente contar todo esto no tiene sentido si luego nos estáis vosotros y vosotras alegrando y poniendo luz y color, dando lecciones de vida como hacéis día a día. Enhorabuena y gracias. Os voy a decir algo más. Si me lo permitís, unos minutos más de vuestro tiempo y terminamos de grabar, que hemos empezado a grabar el programa. ¿Os quedáis para que se vea el ambiente? Que tenemos que hacer unas cuantas entrevistas y que se os vea por aquí y no se vea esto vacío. ¿Vale? Quien pueda y quiera quedarse con nosotros. Gracias. Mañana bailen Miraflores. ¡Aplausos! ¿Qué dice ella? Que no se lo cree. Flora. Yo no me lo creo. Pero tú eres de Ciudad Jardín. A mí me ha dicho un pajarito que tú no has nacido en Ciudad Jardín. No. Yo nací en Casa Belmea, pero... Ahora me explicáis vosotros la procedencia y la vinculación que tenéis con Flora, que tú eres consciente de que el día 3 vas a representar a Ciudad Jardín en el Cervantes. ¡Madre mía! ¡Yo! Tienes que disfraces así. El disfracer lo tienes que guardar por el día 3. ¿Quién te ha dicho que te disfraces así? A tu compañera. La monitora, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué edad tienes, Flora? Año, 80. ¡80 años! ¿Y cómo te has movido y has defendido este tipo? ¿De maravilla? Bueno, tú sabes que además del trofeo, que me imagino que lo pondrás en tu casa. Claro, cuando lo vean mis niñas verás. Tienes tus invitaciones. ¿Quién va a ir a verte en el Cervantes, de tu familia? Posible a mis tres hijos, irán. ¿Por qué? Marío no tengo, estoy separada. Ah, bueno, pero no se ha escuchado, me parece, ¿eh? No se ha escuchado. Aquí Flora no se le quita la sonrisa desde que le han mencionado que estaba entre el público sentada y han ido a por ella. ¡Qué vergüenza! ¡Enhorabuena! Aquí tenemos al... Tú eras el segundo premio, ¿no? A ver, recuérdame tu nombre, por fin. José Luis Duarte. José Luis, tú eres quien me... Sí, el ser del pueblo de Casa Bermeja también. Él es el que me ha archivado que Flora no era de Casa Bermeja y que es familia tuya. Sí, sí es de Casa Bermeja, ella es de Casa Bermeja, sí, y luego también de una compañía que es de Puerto Marín, de Puerto Marín. Yo soy de Casa Bermeja, mi mujer también, estuvimos trabajando, me tuve que venir y trabajar con 15 años al yeso, a lo que es pegar yeso. Y estuve, tuve que probilar ya, pero gracias a Dios, muy bien. Y mi mujer trabajando como loca también, estaba en la meca de pantalones, que usted no lo sabe, pero no es que así. Y llevamos, de verdad, ella tenía 12 años y yo 15. ¿Junto? Punto. ¿Tú ya estás jubilado? Sí, claro, me tuve que probilar con 63 años, porque ya vino la cosa mala del yeso y ya me tuve que probilar. ¿Y quién te ha hecho vestirte así? De esto, de esto, porque a mí, es que a Dios me ha gustado muchísimo más. Yo soy de vida todavía y soy moderno todavía. He sido, yo allí saqué, en el pueblo de Casa Bermeja, saqué yo la pandilla de todos los yeyés, de los yeyés. Bailaba yo el tuy cuando quiera bailar. Los yeyés, dice. Los yeyés. No, el tuy, yo ponía a bailar tuy, le ponía a bailar tuy y la cabeza por atrás. A ver, mueve un poco el cuco. Me duelen las piernas viéndolo. Madre mía. Pero bueno, qué flexibilidad. Tengo 74 años ya. 74. Soy el último de los ocho hermanos. Toma que me quedo con tu premio. No, 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 pero que es súper interesante, que no es que esté aquí él como contando. Y pegando yeso, y pegando yeso que... Mi padre era yesista, y yo creo que tenéis una vitalidad increíble. Mi padre, ahora te lo cuento en privado, que si no se va a enterar a todo el mundo. A ver, tengo por aquí. Esta es tu mujer. No, tú no has conseguido premio, pero no veas el marido que tienes. Eso lo sé yo. No te aburres, ¿no? ¡Que me aburro! ¿Yo qué va? ¡Yo que me voy a aburrir! ¡Lo que es que me canso! No, mujer, que es una alegría tener algo así. A ver, los del tupé, que habéis conseguido el primer premio grupal bailando la película de Gris. De Gris. No, si ya os han visto, os han visto sin tupé. A ver, qué orgullo representar a vuestro distrito el día 3, ¿no? Mucho, mucho. Muy ilusionada y súper contenta. Y participando en todo. Que digo yo, que ahora no os relajaréis, porque como todo ha sido hoy éxito, ahora hay que ensayar más a conciencia. Ahora va más, la próxima va mejor. Si es que hemos tenido cuatro días para ensayar, si lo último ha sido ya... Improvisación, pero como hay arte, no hay problema. Hay que tener en cuenta que es que acabamos de arrancar prácticamente el carnaval de las personas mayores y no ha dado tiempo, teníais vuestra fiesta de Navidad del día 18 y luego, pues, vacaciones. Prepararemos ahora para el Cervantes o vamos a preparar algo más. Escucha, ¿esta música os suena? A ver, ¿cómo es? Enseñadme algo. ¡A ver, ¿cómo es? Enseñadme algo. Vamos, suena la música y se vienen arriba de una manera... Lo que pasa es que también es verdad que está ahí Antonio Alquite. David, vente para acá, que mira a quienes tengo aquí. Ellos no son mayores, pero no digáis eso, porque entonces... No me digas eso, Cloti, que tú estás estupenda. Pues yo tengo 57 tacos ya. ¡Ay, mi Cloti, que va creciendo! Claro, claro, te conozco de chica, pues... Claro. Bueno, Cloti Zambrana, Carlos Pasqui y este personaje, que enseguida le voy a dejar el micro porque él solo se lo quise, se lo come como Juan Palomo, son los representantes de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga en algunas de las fiestas y hoy les ha tocado el turno de estar en Ciudad Jardín, teniendo la peor tarea de la tarde, que es elegir tan solo a unos tantos de los que han participado. Es muy complicado. ¿En qué os basáis? Cuéntanos. Es complicado porque hay muchos disfraces que están muy bien hechos, que están muy bien conseguidos, pero miramos la originalidad, que no se han comprado, que se han hecho por ellos mismos, el trabajo que tengan, la edad que tengan los participantes, la manera que tengan de desfilar, todo eso, por lo menos es lo que yo me fío, no sé, mis compañeros si piensan igual, ¿no? Carlos, este es otro carnaval que no se conoce tanto y que es bueno tener, por ejemplo, esta plataforma, este espacio que tenemos en televisión para dar a conocer lo que los mayores de Málaga son capaces de hacer, también en carnaval, en la Fundación se tiene muy presente, ahora hablaremos con el presidente, y se es consciente de que el mayor ha contribuido a que la fiesta esté hoy por hoy. ¿Dónde está? Sí, claro. Es fundamental la fiesta. Aquí aporta todo el mundo, tanto jóvenes como mayores, como todos, y la pretensión de la Fundación es que todo Málaga participe en nuestra fiesta, tenga la edad que tenga, desde cero a cien años, y es lo que pretendemos y lo que estamos intentando. ¿Tú la conocías de primera mano el año pasado? ¿Fue tu primera toma de contacto? Sí, la primera vez que no conocían la fiesta del mañador y me parece una iniciativa fantástica, porque la verdad ellos se lo pasan bien, se acerca el carnaval por una parte, y lo veo bastante bien, y disfruta uno como un niño, aunque yo también tengo que ya casi dar para participar también. Bueno, el año que viene nos presentamos todos y le quitamos el puesto a ellos. Y aquí el morta, el morta que dijo el otro día, y yo te lo he escuchado muchas veces, que el público con el que más cómodo te sientes tú es con las personas mayores, que tenéis una química increíble, y nada más que la Fundación te dijo, carnaval del mayor, dijiste tú, ahí estoy yo todas las tardes. Por supuesto, la verdad que sí, que tengo química con ellos, las personas mayores me encantan, están llenas de vida, tienen mucha historia detrás, cada uno de ellos, historias entrañables, historias que merece la pena conocer y saber de dónde venimos y a dónde tenemos que llegar. Y estamos encantados, lógicamente encantados, y con mis fiestas, mis fiestas que es el carnaval. Además, ¿sabéis que muchas de esas personas están en casa, con dolencias, con depresiones, con problemas, vienen aquí y son capaces de superar todos esos obstáculos, que son un ejemplo para el resto de generaciones? Sí, es que cuando están aquí se les olvida todo, se les olvida todo, dolores, problemas, yo creo que esto da vida, que el carnaval es vida, tanto para los mayores como para todos, los niños, todos, todas las edades. Bueno, vuestro carnaval, el de la calle y el del teatro, empieza en nada. Vamos a hablar con el presidente, que nos cuente si hay novedades y en qué consiste el carnaval de Málaga 2024. Málaga 2024. Lo he dicho en varias ocasiones durante el programa, está hoy aquí el presidente de la Fundación, está el presidente de la Fundación y, como es lógico, él nos tenía que atender, porque además conoce esta fiesta desde otra perspectiva, desde cuando era soldado raso, que participaba y además colaboraba de Mil Amores, haciendo jurado en su día y ahora como presidente. ¿Cómo vive Carlos Torres este carnaval de las personas mayores? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo es una de las cosas que más me gustan, porque además a mis compañeros digo, iros a la fiesta de los mayores que vais a ver un carnaval diferente. Y es verdad que te lo pasas bien. Esas caritas que ponen las personas mayores cuando presentan sus trajes o cuando alguno recibe un premio inesperado, eso no tiene precio. Desde la Fundación, ¿cómo se plantea cada fiesta del carnaval de las personas mayores? ¿Cuál es vuestra labor? Porque yo digo colaboración, pero la gente dice, ¿en qué colaboran? ¿Cómo lo hacen? Bueno, evidentemente la invitación al Teatro Cervantes es por parte de la Fundación, esa es la parte que pone la Fundación también. Y luego un poco nosotros colaboramos con el área de Derechos Sociales, con el sector del mayor, para que esta fiesta, bueno, nosotros a disposición de lo que hoy nos pidan. Con la historia de la aportación de las agrupaciones cuando llega el día de la gran final, que tú conoces perfectamente, y luego con la promoción también de la fiesta. Para nosotros es súper importante. Y a veces escuchamos también propuestas de los mayores. Ayer nos hacían a través de la radio una propuesta que consiste que por qué no hay un preón de las personas mayores. Y hemos dicho, pues mira, además, baratito, que eso no cuesta tanto. O sea, solamente proponérnoslo, proponerlo a Derechos Sociales y hacerlo. Yo creo que es algo que tendremos que apuntar para retomar lo antes posible, porque es verdad, porque no hay un preón de las personas mayores. Pues te hago otra propuesta que hemos ido recogiendo, el tener un pasacalles o integrar en el pasacalles. Sé que en alguna ocasión algún grupo ganador ha formado parte de ese pasacalles, el día del entierro del Boquerón o la Batalla de las Flores, pero quieren tener también más presencia. Que no se queden esos disfraces, esos tipos, en el baúl inmediatamente. Bueno, eso es un empeño mío personal. Yo el día de la clausura de los talleres en Navidad invitaba en el Teatro Cervantes, me cedía el micrófono el alcalde y les decía que me daba pena que todo esto se quede solo en los distritos. Entonces, de hecho, hoy hemos estado hablando con Jessica, una de las profesoras, para decirles, sacarlos a la calle, animarlos, que nosotros intentamos meterlos en el desfile como podamos. Pero que es verdad que hay grupos de mayores, como los mayores de Cortillo Bazán, que participan en ese grande desfile. Hay opciones, hay posibilidades. Además, lo hacen muy bien. En la fiesta de los mayores de los distritos nos encontramos unos disfraces, unos grupos fantásticos. Bueno, tú los conoces perfectamente. Carlos, ¿qué podemos decir de este Carnaval 2024? Ya no del mayor en general. ¿Qué vamos a tener de novedades? Porque va a ser especial que cada año es un borrón y cuenta nuevo. Esto nunca huele a lo pasado. Bueno, viene cargado como siempre. Es verdad que este año hemos mezclado mantecados, borrones con papelillos. Todo nos ha llegado el sopetón. Pero bueno, nosotros vamos a intentar pasarlo bien. Volvemos a repetir la fiesta de los 80. Volvemos a estar en barrios que dejamos y que volvemos con la fiesta de los distritos, que se han recuperado como el palo, que ellos hacían su fiesta, pero nosotros hemos recuperado la colaboración con la Fundación del Carnaval. E intentamos que sea todo lo más divertido posible, lo más accesible posible. Y que todas las cositas que vayamos presentando, mañana presentaremos ese programa de Carnaval y mañana contaremos todas estas cositas que tú nos preguntas. El Carnaval de Málaga empieza entonces. ¿Lo que es el Carnaval en sí? ¿Qué día y cuándo se entierra el Boquerón? Bueno, pues la parte oficial, digamos, estamos con las preliminares, las semifinales y todas estas cosas. La parte oficial es el día 3. El día 3 tendremos, justo después de la Gala del Mayor, tendremos el pregón del Carnaval de Málaga, que será en la Plaza de la Constitución, y terminaremos el día 11 con el entierro del Boquerón en las playas de la Malaguita. Bueno, pues hasta entonces, y nosotros que hemos sido los primeros con las fiestas del Carnaval de las Personas Mayores, fíjense si tienen la oportunidad de disfrazarse, que es lo único que se les pide disfrazarse, porque es otra forma de participar. Uno puede ser actor pasivo, pero hay que hacerlo de forma activa, porque nunca va a ser de la misma forma. Aunque sean simplemente con un sombrero, como ha hecho hoy el presidente. Aunque sea simplemente con un sombrero, a nosotros nos vestimos de forma oficial de disfraz, ya sabes, las noches de la final, y las noches que sacamos los disfrazes, y a partir de ahí, toda la semana disfrazados por cualquier riconcillo de Málaga. Gracias, Carlos, por el apoyo que se realiza a través de la Fundación a las Fiestas de los Mayores, y nos veremos en otras fiestas. Gracias a vosotros por poner el foco encima del Carnaval de Málaga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!